Hola chicos, espero que estén muy bien. En esta primera clase vamos a trabajar las medidas de tendencia central, como preámbulo a la unidad número 1 que tiene por nombre la toma de decisiones en situaciones de incerteza. Las medidas de tendencia central son valores que se ubican al centro de un conjunto de datos ordenados según su magnitud y se encargan de resumir la información de un conjunto de datos numéricos por medio de un solo número. Estas medidas se dividen en moda, media y mediana. ¿Qué es la moda? La moda es el número con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Es decir, en un conjunto de datos numéricos la moda es el número que se repite la mayor cantidad de veces. La media, por su parte, es el promedio del conjunto de datos numéricos. Y la mediana es el número que se encuentra en el centro del conjunto de datos numéricos. Vamos a resolver una actividad que se encuentra en la página 10 del texto del estudiante, que dice Calcula el promedio, la mediana y la moda de los siguientes datos. Estos datos representan la edad en años de un grupo de 10 personas. Y como pueden observar, estos datos no están agrupados. Vamos a calcular primero entonces el promedio. El promedio también es llamado media aritmética. Y es la suma de todos los datos divididos entre el número total de datos. El promedio se representa con este símbolo. Y para calcularlo tenemos que sumar cada una de las edades, que en este caso son 10, 25, 34, 20, 44, 23, 44, 43, 21, 18. Sumamos todas esas edades y las dividimos para el total de ellas, que en este caso como son 10 personas, entonces nos representan 10 edades. Al sumar obtenemos 282, y luego 282 dividido en 10, tenemos entonces que el promedio aproximadamente de las edades es 28 años. Vamos a calcular ahora la mediana. La mediana se representa con este símbolo, y es el valor que ocupa el lugar central entre todos los valores del conjunto de datos. Cuando estos están ordenados en forma creciente. Entonces, para calcular la mediana en este conjunto de datos, el primer paso es ordenar los datos de forma creciente. Es decir, ordenarlos de menor a mayor. Luego de esto, en el paso 2, tenemos que ubicar el término central. ¿Qué pasa? En este conjunto de datos, como el número de datos es par, vamos a obtener dos términos centrales. ¿Por qué? Si se dan cuenta, a la izquierda de estos dos términos tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos cuatro números. Y de este lado, el lado derecho, tenemos 1, 2, 3, 4. Quiere decir que estos dos números representan el término central de esta distribución de datos. Por tanto, tenemos que calcular entonces el promedio de estos dos datos centrales para poder encontrar la mediana. Para ello, calculamos 23 más 25 dividido entre 2. Eso nos da un resultado. 48 entre 2 nos da 24. Es decir, la mediana del grupo de datos es 24 años. Finalmente, calculemos la moda. La moda, que se representa con este símbolo, es el valor que más se repite en una distribución de datos. Un conjunto de datos puede tener más de una moda, o bien, puede que no existe moda, si todos los datos se distribuyen con la misma frecuencia. Cuando no existe moda, se le dice amodal. Es decir, no hay moda cuando todos los datos se distribuyen con la misma frecuencia. En este caso, para poder calcular la moda en esta distribución de datos, tenemos que determinar cuál es el dato con mayor frecuencia. Es decir, cuál es el número que se repite una mayor cantidad de veces. Como para calcular la mediana, previamente ya habíamos ordenado los datos de forma creciente, entonces, es más fácil determinar o verificar cuál de los datos se repite con mayor frecuencia. En este caso, el 44 es el número que se repite una mayor cantidad de veces. Por tanto, la moda del grupo de datos es 44 años. Esta segunda parte de la actividad nos pide calcular las medidas de tendencia central para los datos organizados en la siguiente etapa. Tenemos la masa corporal de los estudiantes de primero medio en kilogramos y tenemos la frecuencia. Pero ahora, a diferencia de la primera parte de la actividad, estos datos están agrupados en intervalos. La primera medida de tendencia central que vamos a realizar va a ser la media aritmética o promedio. Y para datos agrupados, esta se calcula multiplicando las marcas de clase de cada intervalo por su frecuencia absoluta respectiva. Y finalmente se divide por la cantidad de datos. Esto se resume a esta fórmula, en donde este símbolo representa la media aritmética o promedio, que va a ser igual a la sumatoria de los x sub y, que van a ser las marcas de clase, multiplicada por la frecuencia y dividido para n, que va a ser la cantidad de datos. Entonces, para calcular la marca de clase, tenemos que realizar el promedio de cada uno de los intervalos. Esto lo hacemos sumando el primer extremo, que es 50, más el segundo extremo, que es 55, y dividiéndolo entre 2. Eso nos da un total de 52,5. Vamos con el segundo intervalo, sumamos 55,60 y lo dividimos entre 2. Eso nos da un total de 57,5. Y así, sucesivamente, calculamos el promedio de cada uno de los intervalos. Ahora, para calcular n, n va a ser la sumatoria de las frecuencias absolutas. Recuerden que las frecuencias es la cantidad de veces que se repiten los datos en cada intervalo. Entonces, al sumar 6 más 13 más 9 más 8 más 4, eso nos da un total de 40. Por tanto, ya sabemos que n es igual a 40. Ahora, multiplicamos la marca de clase por la frecuencia. Al multiplicar la marca de clase por la frecuencia, tenemos 52,5 por 6 va a ser igual a 315. 57,5 por 13 va a ser igual a 747,5. Y así, sucesivamente, tenemos entonces que la suma de todos estos datos va a ser igual a 2.455, que va a representar la sumatoria de las marcas de clase multiplicada por la frecuencia. La sumatoria es la suma de todos estos números que se obtuvieron al multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Entonces, como ya tenemos la primera parte, ya tenemos el numerador de esta fracción, que es 2.455, entonces lo dividimos para n, que va a ser 40. Al dividir 2.455 entre 40, eso nos da un total aproximadamente de 61,38 kg. Por tanto, la media aritmética de la maja corporal de los estudiantes de primero medio es 61,38 kg. La siguiente medida de tendencia central que vamos a calcular va a ser la media. Recordando que la mediana es el valor que ocupa el lugar central en la distribución de datos. En este caso, como los datos están agrupados en intervalos, lo primero que tenemos que determinar es en cuál de estas clases o en cuál de estos intervalos se encuentra la mediana. Para ello, leemos. La mediana en un conjunto de datos agrupados se encuentra en la clase mediana, para la cual la frecuencia absoluta acumulada es el primer valor mayor o igual a la mitad del tamaño de la muestra. Primero, ¿qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia absoluta acumulada es la suma de la frecuencia absoluta. Si se dan cuenta, miren, el primer número se repite, luego 6 más 13, 19. 19 más 9, 28. 28 más 8, 36. Y 36 más 4, 40. El total de la sumatoria de la frecuencia absoluta, que es 40, va a ser el tamaño de la muestra. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular la mitad del tamaño de la muestra. Si la muestra es 40, entonces la mitad de esa muestra va a ser 20. Este 20 va a ser nuestra referencia para la cual la frecuencia absoluta acumulada es el primer valor mayor o igual al tamaño de la muestra. En la frecuencia absoluta acumulada, ¿cuál es el primer valor mayor o igual al tamaño de la muestra? ¿Cuál es el primer valor mayor o igual a 20? En este caso tenemos que es 28. Por tanto, este 28 nos va a permitir conocer el intervalo en donde se encuentra la mediana. Entonces, como ya sabemos cuál es la clase mediana, vamos entonces a calcular la mediana en este intervalo. Para ello, podemos utilizar la siguiente fórmula, en donde ME significa mediana, que va a ser igual a quién? Al límite inferior, en este caso, en esta clase, en este intervalo, el límite inferior va a ser 60 y el límite superior va a ser 65. Sumado con N sobre 2, que va a ser la mitad del tamaño de la muestra, en este caso, N sobre 2 va a ser igual a 20, menos f sub i menos 1. Esta f sub i, como es mayúscula, sabemos que es frecuencia absoluta acumulada. Y como nos dice que es la anterior, entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada anterior? 19. Dividido para f sub i, como esta f es minúscula, esta es la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta en esta clase mediana? 9. Multiplicada por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo va a ser igual a la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. La diferencia entre esos límites, 65 menos 60, va a ser igual a 5. Entonces, reemplazando los datos en la fórmula, tenemos límite inferior, 60, más N sobre 2, que va a ser igual a 20, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que va a ser 19, dividido para la frecuencia absoluta, que va a ser 9. Multiplicada por la amplitud del intervalo, que en este caso es 5. Luego, haciendo estos cálculos, 20 menos 19 tenemos que es 1. Recuerden que en operaciones combinadas, primero realizamos la multiplicación y divisiones, y de último las sumas y las restas. Entonces, 1 noveno por 5 nos da 5 novenos, y 60 más 5 novenos nos da un total de 545 sobre 9. Eso va a ser igual a aproximadamente 60,56 kilogramos. Por último, vamos a calcular la moda. Para ello, tenemos que saber que si los datos están agrupados en clases, la clase de mayor frecuencia es la clase modal. Entonces, para determinar la clase modal, tenemos que verificar a cuál clase o a cuál intervalo de estos que están aquí, le corresponde la mayor frecuencia absoluta. En este caso, la mayor frecuencia absoluta es 13, y le corresponde a este intervalo, que tiene como límite inferior 55 y como límite superior 60. Para calcular el valor de la moda, tenemos que reemplazar estos datos en esta fórmula. Entonces, expliquemos un poco lo que significan estos datos. Mo significa moda, va a ser igual a quién? Al límite inferior, que como dijimos, es 55, más F sub i, que es la frecuencia absoluta, menos F sub i menos 1, que significa frecuencia absoluta anterior. Es decir, la anterior a 13, ¿cuál va a ser? 6. Dividido para, lo mismo, frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, más frecuencia absoluta, menos F sub i más 1, que significa la frecuencia absoluta siguiente a la clase modal. Es decir, si la frecuencia absoluta es 3, la siguiente va a ser 9. Esto multiplicado por F sub i, que representa la amplitud del intervalo. Recordemos que la amplitud del intervalo se va a calcular a través de la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. 60 menos 55 va a ser 5. Entonces, reemplazamos esos valores en la fórmula. Límite inferior 55, frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior sería 13 menos 6, aquí está, dividido en la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, lo mismo, 13 menos 6, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta siguiente, sería 13 menos la siguiente que va a ser 9, multiplicado por 5, que representa la amplitud del intervalo. Haciendo las operaciones, tenemos 55 más 13 menos 6, es 7, dividido entre 13 menos 6, es 7, más 13 menos 9, es 4, multiplicado por 5. Primero resolvemos esta multiplicación y luego sumamos con el 55. Entonces, 7 onceavos por 5, tenemos que es 35 onceavos, más 55, es 640 onceavos. Y esto aproximadamente es 58,18 kilogramos, que representa el valor de la moda en este conjunto de datos agrupados. Si se dan cuenta, el 58,18 está dentro de este intervalo o de esta clase. Por tanto, ahí podemos saber que nuestro resultado es correcto. Bueno chicos, así culminamos este primer video sobre medidas de tendencia central. Los invito a que en su cuaderno copien el mapa conceptual que se presentó al principio del video y cada una de las fórmulas trabajadas. Muchas gracias, cuídense mucho.